Hola amigos, aquí estamos de nuevo con la segunda parte de este unboxing de la máquina recreativa de Matamarcianos en la que nos quedamos en la parte en la que teníamos que montar la tablet e instalar el software. Bueno, el software es el que tenéis que instalar en la tablet a través de la Play Store, en este caso yo tengo una tableta Android, tengo una BQ Edison 2, 3G Quad Core, que como he visto es más que de sobra, hablando de potencia tecnológica, para ejecutar el software que vamos a usar, que es un emulador del famosísimo MAME, de todos los que sois aficionados a la recreativa ya conoceréis. A través de la Play Store encontramos dos versiones, encontramos, bueno aquí no sé si lo veréis correctamente, pero os cuento, hay dos versiones, la MAME Fordroid 037B5 recomendada para las tablets menos potentes y la MAME Fordroid 0139U1, que es la que estoy viendo ahora mismo, recomendada para las tablets más potentes. Yo he ejecutado ambas en este BQ Edison 2, 3G Quad Core y la verdad es que puede mover las dos perfectamente, o sea que podéis tomar con que la gama media de las tablets, si tiene Quad Core y, bueno, las características similares a esta de BQ Edison, pues sobran para ejecutar ambas versiones. ¿Qué versión ejecutar? Pues realmente por lo que he visto depende de las ROMs que tengas. Las ROMs tienen diferentes tipos de empaquetados y entonces tienen que venir empaquetadas para una de las dos versiones. Las ROMs que tenía empaquetadas eran las de la versión 037B5 y son las que vamos a ver, porque muchas de las que yo tengo no parecen estar bien empaquetadas para la otra versión. Pero bueno, instaláis la aplicación con una aplicación más en la Play Store, copiáis en la carpeta que traiga por efecto que queráis configurar en el MAME Fordroid, pues todas las ROMs que tengáis, y pasamos al complicadísimo, como vais a ver, y con una serie de pasos infinitos, instalación de la tablet en el mueble. Bueno, vamos allá. Bueno, paso 1. Quitamos el bisel, que deja al descubierto este pequeño cablecito. Este es el cable USB con el que viene la máquina, el mueble, y este, a ver si como lo puedo ver, porque se vea bien, este es el cable OTG, que conecta un extremo al USB del mueble, o de un pendrive, o de cualquier dispositivo USB, no es exclusivo este mueble, por supuesto, es un cable que está disponible para las tablets, y podéis usarlo para conectarla con cualquier dispositivo USB. Solo tienes que tener un sistema operativo Android, compatible con este sistema. Y el micro USB, que es el que tenemos para la tablet. Bueno, pues conectamos, por este agujerito que nos ha hecho nuestro sistema de matalacia, nos dejamos el cable, y colocamos la tablet. Este pedestal es ajustable en altura, es decir, dependiendo del tamaño de nuestra tablet, podemos bajar o subirlo, está enganchado con dos tornillos aquí atrás, simplemente con un destornillador normal. De hecho, podemos girar para que veáis. Con destornillador normal, simplemente podéis aflojarlos un poco, y ajustarlos a la medida que consideréis ideal para vosotros. Bueno, el único paso real, paso dos, no paso tres, si consideramos el paso de conectar el cable, el paso dos, pues nos queda el paso tres. aquí lo vamos a dejar. Perfecto. He dejado la parte del cable USB por aquí atrás, y ya vemos que tenemos nuestra tablet conectada. solo nos queda volver a meter el bisel, que en mi caso, como ya estáis viendo, es la Tree Fighter, creo que ya lo comenté con anterioridad, en la primera parte de este unboxing, pues queda el cable cubierto por detrás, y nuestra tablet lista para ser usada. Bueno amigos, pues vamos a ver capturando la pantalla, como veis, todavía no tengo una capturadora para hacerlo por HMI, que con esta tablet podría, porque tiene conexión a HMI. Así que bueno, espero en un futuro tener una capturadora para poder hacerlo una manera un poco más profesional, pero bueno, yo creo que vamos a poder ver un poco cómo funciona esta historia, y vais a poder ver, lo bueno es que vais a poder ver el sonidito del stick y los botones, que yo sé que a más de uno le va a gustar. Así que bueno, vamos allá. Ejecutamos Mindful Droid, y amigos, aquí tenemos una larga lista de ROMs, que bueno, yo creo que ya todos sabéis cómo obtenerlas, y no vamos a entrar en detalles legales. Eso queda para cada uno. Yo creo que podemos empezar por un clásico, a mí me gustan mucho las recreativas de SEGA, todos los juegos de la SEGA, la SEGA de la época buena, por supuesto, no de esta SEGA que nos hace el Sonic que se intripa un poco un poco descafinado. Yo creo que podemos ejecutar la versión del Golden Axe. Esto como vais a ver, tenéis muchas opciones que yo la verdad es que bueno, esto ya depende de cada uno el tocarlas. Yo voy a ejecutar el juego con estas que son las que vienen por defecto, si no, no recuerdo, creo que no las he modificado, y vienen bastante bien. O sea, yo no he notado ningún problema de rendimiento. Vale, movemos un poquito el stick y empezamos. No tenía el volumen puesto, ahora sí. Bueno, primera, primera sensación de nostalgia, el botón de Insert Coin. Este botoncito os da un crédito, otro crédito, otro crédito. Esta sensación es la que echamos en falta, ¿no? cuando jugamos a los emuladores, pero aquí la tenemos. Y ahora tenemos, por ejemplo, tres créditos y otra sensación impagable es el el botón de Player One. Sé de buena tinta que va a ser posible utilizar un Player Two, pero es algo que tenemos que preguntarle a nuestro amigo de matamarcianos.es cuando estará disponible. Pero bueno, la magia para un solo jugador la tenemos aquí ya. Aquí tenemos el Golden Axe. Como veis, la respuesta es... ¡Uy, va! Bueno, os lo escribimos tan, ¿eh? No estoy jugando en serio, que yo este juego no lo conozco de memoria. Pero ya os digo que las sensaciones del Stick ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Las sensaciones del Stick y los botones son impagables. Aquí está la carrera. Nuestros amigos los duendecillos. Al que le gusten los saquetibas de SEGA va a disfrutar mucho. Le digo que la respuesta es... Es maravillosa. Esta, a todo esto, es la versión de seis botones. Hay una versión de cuatro botones que está hecha para tablets más pequeñitas. Pero si tenéis una tablet de diez pulgadas en la versión de seis botones es la ideal. Bueno, vamos a quedarnos en la primera fase ya. Y ahora os mostraré otro jueguecillo. Como veis, también tenemos nuestro botón de magias. Para estos juegos, por ejemplo, no son necesarios los dos botones. Pero para todos los juegos de lucha va a venir muy bien. Bueno, ya nos hemos acabado la primera fase. Yo creo que es momento de... de mostraros otro juego. Bueno, vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a ver en movimiento otro juego, otro legendario juego también, para que, bueno, veáis cómo se mueven un par de juegos para no probar solo el Golden Axe. Y a partir de ahí probablemente iniciemos una serie en el canal de gameplays de estos clásicos. Intentaré capturarlos así ya por HDMI. Porque, bueno, ya en este primer vídeo ya habéis visto un poco cómo se manejan los controles. Ahora estamos en la lista de juegos y solo os digo que, bueno, podéis ir buscando, esto es un pequeño truquillo, podéis ir bajando de uno en uno o si le dais a la derecha o a la izquierda pasa, digamos, hace un scroll completo y pasa a las 20 ROMs que hay en cada que cambien en la pantalla. Con lo cual la búsqueda se puede hacer más rápido. Nos vamos a ir a uno de los clasiquísimos como es el Metal Slug. Y vamos a ver cómo responde el juego. Estas pantallas Neo Geo, Neo Geo, se me cae a qué gran época a la que pocos pudimos acceder dado lo claro que era el juego. Bueno, aceptamos nuestras moneditas. Qué gusto da no tener que echar los 5 euros y quedarnos sin la paga, ¿eh? Y... Primer Player. Como veis esto es una recreativa en sí. O sea, estos botones... Uy, estos botones los tenemos. Los tenemos, amigos. Es que los emuladores cambian mucho, ¿eh? Pasan a ser una recreativa de verdad. Como veis. Tenemos aquí nuestras bombitas. Ya os digo, esta es la versión de 6 botones y en la mayoría de estos juegos vamos 3 nada más. Como este es el caso. Pero los juegos de lucha vais a agradecer mucho. Los juegos de lucha de Neo Geo y compañía vais a... los Street Fighter y demás vais a agradecer también los 5 botones. Lo único bueno, claro, si tenéis la... Uy, va. Esto es porque yo no soy muy bueno, ¿eh? No es por los controles. Los controles responden perfectamente. Yo os digo que da gusto. Es puro vicio. O sea, esto le da otra nueva dimensión a los simuladores. El control es totalmente preciso. Vamos a la ver frío. de verdad que responde de maravilla y además son bastante sólidos los controles, no dan sensación de ser blandito de romperse pronto eso lo veremos con el tiempo, claro vamos a ver una bombita ahí bueno, yo creo que vamos a dar por concluido esta prueba porque yo creo que ya os hacéis una idea bastante buena, ¿no? del juego venga y bomba, venga y bomba vamos a ver Bueno chicos, con la primera misión del MetaSlack damos por concluido esta pequeña demostración. Bueno y ya solo me queda despedirme y comentaros que, como ya os he comentado antes, vamos a hacer gameplays de todos estos clásicos de recreativas a los que tenemos nuestra máquina a pleno rendimiento. Para cualquier duda, porque yo os he explicado rápidamente una serie de cosas sobre la máquina, los emuladores, muy por encima para poner en marcha todo, pero para todos los detalles, creo que debéis acudir, por una parte, para temas del mueble a matavacianos.es y a foros de emuladores de MAME, sobre todo, para Android o iPad, según tengáis, para todo lo frente a ROMs y juegos. Bueno, ya os digo, los dos modelos, básicamente que tenéis que saber, este es el de 6, para tablets un poco más grandes, para, para, creo que a partir de 7 pulgadas, este es el modelo adecuado por el tamaño y ganáis los dos botones de más para el juego de lucha sobre todo, aunque bueno, hay muchos juegos de lucha que con otros botones también se pueden manejar, yo creo, según recuerdo, pero, pero bueno, si tenéis la oportunidad, yo creo que podemos dar el salto al mueble de 6 y si tenéis tablas más pequeñitas de sitio menos, pues entonces sí creo que es adecuado el otro mueble, pero bueno, yo el que os puedo hablar es este, que es el de 6. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado, espero que los que podáis, es un precio bastante asequible, recordad que sobre los 100 euros podéis tener uno de estos muebles, el de 130, depende de si es el de 4, el de 6, bueno, eso no, lo podéis ver en la página, como os he dicho, matavacianos.es y me despido hasta el próximo gameplay, que ya tendrá una calidad mejor, pero este yo creo que era más descriptivo verlo desde fuera, digamos, viendo el mueble entero, no solo la pantalla. Así que bueno, ¡hasta otra, chicos! ¡Adiós! Adiós! Gracias.